Vamos a ponernos en contexto, es mayo del año 2017, Mario Dolores de Cospedal es ministra de Defensa. Ok Diario ya había publicado en 2016 ese burdo informe PISA, que no tenía firma, que no tenía sello, un supuesto informe policial sobre la financiación de Podemos con dinero iraní. Villarejo se reúne con Cospedal. El tono de la conversación es este. Tengo a Balta, que ahora lo tengo medio enamorado de razón, que me está todo el día diciendo oye te voy a presentar a Pablo, que Pablo tiene que conocer, el hijo de puta de Podemos, el hijo de puta de Podemos. El hijo de puta de Podemos, dice Villarejo, Pablo Iglesias, ese es el marco mental de esta charla, en la que queda claro que contra el enemigo, contra el hijo de puta de Podemos, pues vale todo. Coletas es un hijo de puta, dice Villarejo, en toda regla a Postilla Cospedal. Villarejo le cuenta a la ministra que él, tres años antes, en 2014, tenía dos informaciones muy jugosas contra Podemos, pero se detiene en los detalles de una de ellas. Dice que es un tema de la hostia. Tengo un tema de la hostia contra Podemos. Y Cospedal le responde, es una bomba. Yo, eso sí que lo quiero así, titula el país la información que da hoy en exclusiva, con los audios en los que el comisario Villarejo conversa con María Dolores de Cospedal en 2017, cuando esta última era nada más y nada menos que la ministra de Defensa de España. La noticia continúa de la siguiente manera. Interior, bajo mandato del PP, atacó en los tribunales a Pablo Iglesias y a su partido con pruebas falsas. Los jueces han archivado todas las causas impulsadas por la policía patriótica. Pero creo que el párrafo más interesante de la pieza periodística del país es el siguiente. Aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado del Ministerio del Interior durante el mandato del gobierno de Mariano Rajoy. Esta estrategia de desprestigio ha contado con la participación de determinados medios de comunicación que difundieron información falsa facilitada por la policía patriótica sobre el partido morado. Y aquí tenemos la clave, amigos y amigas de la base. No solo se trata de comisarios de policía corruptos y mafiosos. No solo se trata de ministros de Defensa y de Interior del PP corruptos y mafiosos. No solo se trata de jueces al servicio de una campaña de persecución contra una formación política y sus dirigentes. Se trata también de medios de comunicación y de periodistas que se han prestado a mentir, a manipular y a difamar. Decir que los Terradillo, los Inda, los Maruenda, los Griso, los Quintana, los Alsina, los Ferreras, los Herrera, los Vallés han contribuido a la guerra sucia contra Podemos difundiendo mentiras, informes y noticias falsas no es señalar a periodistas, como decía ayer mi admirada Esther Palomera desde la televisión pública. Es simplemente, amiga Esther, decir la verdad. Aunque esa verdad deje a buena parte de la profesión periodística española a la altura del betún. Pero de eso yo no tengo la culpa. Lo que ha hecho hoy el país publicando los audios es muy importante y hay que felicitarles, aunque quizá podrían haber contado antes lo que sabían y no esperar al mes de julio, pero bueno. Y también es muy importante y hay que felicitar a Ángels Barceló que esta mañana decía en la SER que el problema de las cloacas es también un problema mediático. Pero lo que ha hecho Prisa hoy, igual que cuando defendieron a Sánchez, es una excepción. Ni Terradillos, ni Inda, ni Maruenda, ni Griso, ni Quintana, ni Alsina, ni Ferreras, ni Herrera, ni Vallés serán jamás juzgados por mentir y dañar a la democracia española. Tampoco rectificarán en sus programas y puede que la Casa Real les siga dando premios precisamente por sus servicios prestados a la corona y a la corrupción en general. Pero que no decaiga el ánimo. Hay algo bueno de todo esto. Cada vez más gente sabe la verdad. Cada vez más gente sabe que en este país los poderes mediáticos conspiraron y conspiran contra jueces, policías y miembros del Estado para exterminar a Podemos. Esos mismos poderes trabajan hoy para hacer caer a un gobierno en el que el PSOE no le ha quedado más remedio que tener a Podemos en su gabinete y llegar a acuerdos con las izquierdas independentistas vasca y catalana. Es exactamente así. Y desde aquí un deseo. Ojalá el PSOE, ojalá los periodistas que trabajan con decencia que los hay, ojalá la izquierda que no ha recibido los ataques que han recibido Podemos y los independentistas, entiendan que de lo que hablamos no es de ataques a partidos o a dirigentes concretos, sino de ataques a la democracia. Ojalá entiendan que el poder mediático no paga a traidores y que no dudarán en despedazarlos si logran finalmente acabar con Podemos y con los independentistas. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guarde silencio, ya que yo no era comunista. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. De lunes a jueves, en público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la guerra sucia contra Podemos. Para ello, Sara Serrano nos va a traer muchos datos sobre lo que se habla en estos audios de Villarejo y de Cospedal, sobre algunas de las etapas de esta guerra judicial. ¿Qué tal, compañera? Así es, ahora entraremos en ello. Manu Levín va a analizar una de las dimensiones más importantes de esta cloaca contra Podemos, que es la pata mediática. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Ina Finogénova nos va a explicar que, en realidad, en España tenemos suerte en la izquierda, que en otros países de América Latina el laufer y la utilización de los poderes mediáticos contra dirigentes de la izquierda ha sido todavía más agresiva que en España. Buenos días, compañera. Buenos días en América Latina. Buenas tardes en España. Buen día y buenas tardes. Te va a sorprender lo que te traigo, ¿eh? Soy consciente, soy consciente. Bueno, hoy en la mesa contamos con dos analistas de excepción, que además han sido víctimas de persecución y de laufer. A mi derecha, Vicky Rosel, delegada del Gobierno para la Violencia Machista. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y nos acompaña también otro de los grandes perseguidos, uno de esos apellidos que casi nunca falta en los informes de la Policía Patriótica, Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal? Pablo, un placer estar sentado en esta mesa con vosotros. Vamos a contar también con los análisis de un periodista, que es una referencia para nosotros, uno de los ejemplos del periodismo valiente, del periodismo decente. Fernando Berlín, el director de La Cafetera, que se conectará en nuestra mesa de análisis y terminaremos con el machistómetre, a mancarla galeote, como todos los jueves. Así que, con este programa tan especial, José Lolo, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buen día en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El diario El País ha publicado hoy unas conversaciones entre el comisario Villarejo y la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre la guerra sucia del gobierno de Mariano Rajoy contra Podemos. Uno de los temas sobre los que hablan en estos audios es el conocido como informe PISA. Medios de comunicación publicaron a principios de 2016 un informe policial, sin firma y sin sello, que recogía información falsa sobre la financiación de Podemos. El documento aseguraba que Irán te había pagado a ti, Pablo, cerca de dos millones de euros de manera ilegal. Este documento policial no tuvo ningún recorrido jurídico. El Tribunal de Cuentas renunció a abrir un expediente al no encontrar ningún dato destacable. El Tribunal Supremo archivó también la denuncia de manos limpias, argumentando que la denuncia partía exclusivamente de noticias periodísticas y no se aportaba ninguna prueba. Y la Audiencia Nacional también archivó la causa al no encontrar el más mínimo sustento documental que acreditase un posible delito. Efectivamente, todas esas mentiras no tuvieron el más mínimo recorrido jurídico. Pero toda aquella montaña de falsedades cumplió su función. Horas y horas y horas de televisión, de telediarios, de radio, hablando de delitos gravísimos de Podemos y de sus dirigentes. Así es. La guerra sucia, orquestada desde el Ministerio de Interior de Fernández Díaz, haciéndose uso de la conocida como policía patriótica, consiguió desprestigiar a Podemos en un momento en el que las encuestas señalaban que era la primera fuerza de la izquierda. Bueno, la autoría de este informe se le atribuye al inspector del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Tandem. Según fuentes oficiales y una grabación difundida en 2019, Fuentes Gago habría viajado, pagado por dinero público, a los Estados Unidos por orden de Fernández Díaz para ofrecer protección al exdirigente venezolano Rafael Iseá, a cambio de que facilitara cualquier cosa, lo que fuera, con tal de hacer daños a Podemos. Si nos ayuda que Podemos no llegue al gobierno, mejor para todos. Eso le dijo literalmente Gago a Iseá. Sí, vamos a escucharle diciendo esto. Me cago en la mar, añadía el honrado funcionario. ¿Y qué dicen los audios desvelados por el país sobre el informe PISA, Sara? Bueno, en la conversación mantenida con Cospedal, Villarejo, es muy claro sobre la fiabilidad del informe PISA. El material fue incautado en un registro policial al excomisario y aún no forma parte de ninguna de las piezas del caso Tandem. Vamos a escuchar este fragmento. Pues mira, pues no, pero resulta que había un tipo, un almirante, que dijo, venga, tal. Entonces yo hablo con tal y al final mandan al pobre este, a Gago, este que en comparación tiene, que es el más tonto que los tipos de vendados. Claro, van y lo mandó Pino y a mí me apartaron. Digo, oye, tío, hicieron la mierda esa del informe PISA, esa que son basuras, que con eso lo vacunaron. Yo creo que es que lo encargó el coleta, que no tiene otra aplicación. Entonces, esa línea que la podría yo reconstruir, ahora todo eso vale pasta. Claro que vale falta. Pero, 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 ¿qué rentabilidad política tiene descubrir las actas donde estos hijos de puta tenían instrucciones de servicios secretos cubanos de los Aestarras y del Servicio Secretos Venezolanos? Estos hijos de puta. El monedero, fundamentalmente. Le buscamos la ruina. Estos hijos de puta, el monedero, fundamentalmente, en una reunión con los servicios secretos de Venezuela, de Cuba y, por supuesto, con la ETA. Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso los vacunaron. Esto es tremendo. Lo está diciendo el comisario Villarejo, que le dice a la ministra de Defensa que el informe que habría encargado su colega, el ministro del Interior, habría sido un fiasco. Sí, además, tal y como explica el país, un año antes de su conversación con Cospedal, Villarejo ya había admitido que la información del informe PISA era falsa. Otra cuestión que menciona Villarejo en el audio es que él ha sido uno de los, el que ha sido uno de los grandes hits de las clovacas mediáticas, como decíamos antes, esa conexión entre Podemos, los servicios secretos de Venezuela, los servicios secretos cubanos y la ETA. Sí, además este es un tema que, vamos a escuchar, parece que interesaba especialmente a Cospedal. La defensa es un hijo de puta, perdona, en el 2014 yo tenía dos informaciones de la hostia, una, el AMBAN, y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel del servicio secreto venezolano donde me iba a dar una sarta, donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos, en Venezuela. Joder, eso es una bomba. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó, Paco, pobre tico, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Pero yo eso sí lo quiero. El Coletas es un hijo de puta y la ministra de defensa dice, efectivamente, la verdad es que a uno le intimida. Un comisario del Cuerpo Nacional de Policía hablando con la ministra de defensa, hablando de uno en esos términos, se queda uno tranquilísimo con la calidad de las instituciones democráticas en España. Bueno, en el proceso de construcción de esa falsa conexión venezolana se hizo un montaje policial que buscaba acusarte, Pablo, de haber cobrado grandes sumas de dinero de Venezuela a través de una cuenta bancaria en Islas Granadinas. Esta información falsa fue publicada por el digital de Eduardo Inda. OK Diario publicó una factura falsa que decía que habías cobrado 272.000 dólares del gobierno de Venezuela a través de un paraíso fiscal en las Islas Granadinas. Hasta Villarejo reconoció en una conversación con un empresario la falsedad de estas informaciones publicadas por OK Diario. Vamos a escucharle. Si se le haya ocurrido la documentación de esa de Podemos falsa a Inda, ha hecho una jugada buena, de carambola para eso bueno. En fin, pero ojo porque esa información basura, eso es un problema. Se lo llevó a Inda, al programa El Rojo Vivo de Ferreras y allí en el programa de Ferreras, en la sexta, en tu televisión de izquierda, pudo estar contando un buen rato que sí, que sí, que esa información y que Granadinas y que no sé qué, así fue. Bueno, esta publicación de OK Diario se producía además en un momento político muy delicado, solo tres días antes de la convocatoria de elecciones anticipadas ante el bloqueo de la formación de gobierno y con la clara intención de desgastar a Podemos de cara al proceso electoral. La falsedad de la información fue reconocida, de hecho, por todas las instancias judiciales. Así es. El Tribunal Supremo archivó la causa argumentando que el denunciante, un particular, no ofrecía ninguna prueba que avalase razonablemente la posible comisión de un delito. Vox denunció los hechos ante un juzgado de Madrid que rechazó remitirlo al Supremo al considerar que no se aportaban pruebas. Y la misma entidad bancaria, señalada como intermediaria en los supuestos pagos venezolanos, negó en un comunicado la veracidad de las facturas publicadas por INDA. De hecho, la persona que aportó las supuestas pruebas, el venezolano Carlos Alberto Arias, declaró haber sido informante de la Policía Española desde febrero de 2016. Tan solo un mes antes de la publicación de la noticia en OK Diario, Arias había recibido un permiso extraordinario de residencia en España firmado directamente por el número 2 de Fernández Díaz. El permiso se justificó por razones de colaboración con las autoridades públicas. Estos últimos audios de Villarejo, de hecho, solamente son un episodio más, ¿verdad? Sí, hay más de 25 causas abiertas contra Podemos que han sido archivadas y otras tantas están en vías de serlo. La última hace solo una semana. Se trata de la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos, reabierta por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional, para llamar a declarar al exdirigente venezolano, acusado además de narcotráfico, Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal. Bueno, este respetable caballero, apodado El Pollo Carvajal, está pendiente de ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado nada más y nada menos que por tráfico de drogas y tráfico de armas. Su colaboración con la justicia española para abrir casos contra Podemos, de momento, le ha servido para retrasar su extradición. Gracias, Sara. A ti. El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, salió en defensa de los ataques que pretenden involucrarlo a él y al vicepresidente Jorge Glass en supuestos casos de corrupción. Ante graves acusaciones de Moreno de que yo me hacía de la vista gorda ante una corrupción galopante, le pido, dice Rafael Correa, al fiscal que investigue inmediatamente. Los resultados serán los mismos que la cámara oculta en Carondelé. Recuerdan, estamos ante un impostor profesional. Sienta postura de inmediato a Rafael Correa ante los señalamientos del presidente de la nación, Lenín Moreno. En fin, hay un refrán castellano muy cruel que dice en todas partes cuecenabas. ¿Qué tal, Manu Levín? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Mete cabecera, Lolo. Bueno, los medios del Grupo Prisa, el diario El País y la cadena SER, han decidido que hoy tocaba sacar a la luz estos audios que hemos escuchado. Entonces, lo primero, un comentario sobre el hecho mismo de que esto se publique ahora y sobre cómo se publica. Porque la propia manera en la que Prisa hace pública esta información, que es una información clave para entender lo que ha sucedido en los últimos años en este país, creo que ya habla, de por sí, del inmenso poder que tienen las empresas de comunicación para tutelar la opinión pública y la propia democracia. Los audios secretos de la corrupción, entrega número 8, pone El País como antetítulo de su exclusiva de hoy. Y a mí esa manera de vender todo esto así por fascículos me lleva a una pregunta evidente, de que es desde cuándo tiene el Grupo Prisa todos esos audios que está publicando cada varias semanas como si fuera un folletín por entregas. Porque da la sensación de que ahí tienen un montón de información que es de un inmenso interés público y que realmente es un crimen hurtarle a la población y que la van publicando en momentos que ellos eligen como quien dosifica las raciones de alimento de su mascota. Efectivamente. Es que esto que está diciendo Levín ya merecería una reflexión sobre la enorme capacidad que tiene el poder mediático para dirigir la agenda de un país, para retener información crítica y soltarla justo cuando ellos quieren. Al fin y al cabo, total, el daño ya estaba hecho. Dicho eso, quiero decir que tanto el país como la SER hoy enmarcan esta información confiriéndole la importancia que tiene y señalando la dimensión política, judicial y mediática de toda esta guerra sucia que ha determinado la historia reciente de España. Aunque esta última, la dimensión mediática, quizá de forma un poco incompleta, por decirlo de forma benévola, como veremos enseguida. Como decías antes, dice el país que desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado del Ministerio del Interior durante el mandato del gobierno de Mariano Rajoy. Esta estrategia de desprestigio ha contado con la participación de determinados medios de comunicación, que difundieron información falsa facilitada por la Policía Patriótica sobre el Partido Morado. Y esto ha dicho también esta mañana Ángel Barceló. Hay una cosa que decías tú, Víctor, que yo no estoy tan de acuerdo con... Tú hablabas de que son algunas excepciones mediáticas. Es evidente que la publicidad, el espacio informativo que han ocupado en muchísimos medios las causas abiertas a Podemos por su presunta financiación irregular no se corresponden con el espacio que ocupa, el cierre de las mismas causas, ni siquiera... Me cruzaría una apuesta contigo. A ver, de todos estos medios en los que todos estamos pensando, ¿cuántos de ellos harán referencia hoy a los audios del país? Al César lo que es del César. Yo creo que hay que darle las gracias al país y a Ángel Barceló en este caso por reconocer el escándalo que representa que buena parte de los medios de comunicación, las televisiones y las radios más importantes que contribuyeron a difamar con noticias e informes falsos a Podemos hoy estén enormemente calladitos. Esto no es habitual que ocurra y cuando ocurre yo creo que hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Y desde luego creo que esto deja claro que los que dicen que en España hay una democracia plena están tomando a la gente por imbécil. A mí me parece también digno de subrayar lo que ha dicho Ángel Barceló, pero quiero que nos quedemos con dos elementos que ya veíamos antes en la pieza del país. El primero es que se intenta circunscribir esta guerra sucia a una cosa que tiene que ver con el PP y con la derecha y solo con determinados medios de comunicación. Ahí Ángel Barceló le responde, pero también dice estos medios en los que estamos pensando. Teniendo eso en mente, quiero que escuchemos esto que se ha dicho también y varias veces en el abierto, en la tertulia de la cadena SER de esta mañana. Víctor Lapuente. De ahí a considerar como Pablo Iglesias que hay unos poderes mediáticos, unos intereses económicos muy fuertes, más allá de algún medio concreto de extrema derecha, que los tienen en todos los países contra organizaciones como Podemos, pero más allá de eso yo creo que no hay pruebas de que eso exista. Creo que en general Podemos ha estado bien tratado mediáticamente. Pocos partidos en el mundo han tenido el éxito de Podemos que pasara de la nada a la vicepresidencia del gobierno. Pocos partidos en el mundo han tenido el trato que ha tenido Podemos. Podemos ha estado bien tratado mediáticamente y lo dice sin reírse. Más allá de algún medio de extrema derecha. Algún medio. Ángel Barceló, lo hemos escuchado antes, le lleva a la contraria, pero bueno, también dice esos medios en los que estamos pensando. Bueno, es básicamente lo mismo que decía antes el país. Ok. ¿Sabéis qué medio de comunicación publicó como exclusiva, con marca de agua, todo este montaje del informe PISA contra Podemos? La cadena SER. Lo publicó Ana Terradillos, que por retratar en cinco segundos al personaje, tiene esta consideración hacia Podemos. A mí esta, esta, esta gentuza. ¿Por qué no puedo decir eso? Claro, esta gentuza a mí no me da miedo. Esta gentuza. Bueno, cadena SER, 14 de marzo de 2016. Ana Terradillos, Madrid. La policía denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales, fiscales de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos. El escrito va firmado por el comisario jefe de la UDEF y se hace eco de un supuesto informe de inteligencia titulado Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, PISA. Y ese día la SER abrió todos sus espacios informativos, hoy por hoy, hora 14 y hora 25, con esa noticia basura. De hecho, a día de hoy, este informe PISA sigue publicado en la web de la SER sin nada que indique que es falso. Entonces, fue el grupo PISA, el mismo que ahora habla de una campaña sucia de determinados medios de comunicación, quien publicó ese informe basura contra Podemos a través de una de sus empleadas, que es Ana Terradillos. Y Ana Terradillos, además, sigue a día de hoy estando en nómina de la cadena SER, aparte de ser la mano derecha de Ana Rosa Quintana, en su programa en Telecinco. Entonces, con todo el respeto, hablar de la participación de determinados medios cuando tu grupo mediático sacó todo esto y, además, seguir teniendo en nómina a la periodista operadora de Villarejo que lo publicó, no sé si es algo muy presentable. Yo creo que si la cadena quiere ser coherente con las palabras de hoy de Ángels Barceló, debería despedir a Ana Terradillos. Así de sencillo y así de claro. Además de lo que dice Manu Levín, que tiene toda la razón, hay un problema. Y el problema es cuando esos medios y periodistas de extrema derecha tienen voz y escaño permanente en todos los espacios mediáticos, incluidos los espacios mediáticos supuestamente progresistas. Una de las claves para combatir el fascismo es no sentar a fascistas en tu tertulia y no sentar tampoco a periodistas mentirosos. Pues hablando de fascistas y periodistas mentirosos que se sientan en las tertulias supuestamente progresistas, imagino que ya sabes de qué otro medio te voy a hablar, otro medio que dedicó horas y horas a propagar toda esta basura fue efectivamente La Sexta y en particular el programa de Ferreras, cuya principal estrella es Eduardo Inda. Así difundieron Inda y Ferreras en Al Rojo Vivo las pruebas falsas de la financiación ilegal de Podemos. El informe está aquí y aquí se dice que el señor Iglesias y su entorno, con la excusa de la productora de televisión, ha cobrado 600-700 mil euros anuales. Este informe de la UDEF se refiere a los años 13, 14 y 15. Y aquí dice 600-700 mil euros anuales. ¿Por qué la UDEF investiga la financiación? ¿Hay denuncias? ¿No hay denuncias? Hay denuncias que llegan a la UDEF y si a usted mañana le denuncian, a mí, a Lucía, cualquiera de los que estamos aquí, pues de particulares, de empresas, no lo sé, eso sí que no lo sé, pero hay denuncias. Si a la UDEF llega una denuncia, tienen la obligación legal de investigarla. ¿Cuánto tiempo lleva la UDEF elaborando este informe? Pues alrededor de un año. Las denuncias llegaron yo creo que a finales del año 2014 y han hecho un seguimiento, un rastreo, han contado con información del extranjero y lo que da son los dos millones de euros que ha percibido el señor Iglesias y su entorno. La UDEF piensa que hay dinero que financia ilegalmente al entorno de Pablo Iglesias y también a Podemos. Ahí lo tienen, pero recordad, solo fueron algunos medios de extrema derecha. Decía el guión de Aaron Sorkin en The Newsroom, si a sabiendas de que alguien está mintiendo en tu programa le dejas continuar hablando, a lo mejor tú no eres un camello, pero estás llevando en tu coche al traficante de Farlopa. Gracias, Manu. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño, fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este lunes que la anulación de las condenas por parte del Tribunal Supremo es el reconocimiento de que siempre estuvo en su lugar. La decisión del Tribunal Supremo se refiere a cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro. En fin, está claro que se han hecho cosas muy graves aquí, pero también en América Latina. Buenas tardes, Inafino Genova. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, si te parece grave lo que te han hecho a ti, es que no sabes lo que les han hecho a algunos dirigentes de izquierda en América Latina, te voy a poner un video para que te ubiques un poco, si te parece. Lolo, pon el video, por favor. ¿Qué suerte tienes, cabrón? ¿Quién es? ¿Qué suerte tienes, macho? ¿Qué? El enchufado del carcelero, ¿eh? ¿El enchufado? Seguro que le has untado, ¿a que sí? Que yo le he untado, le has visto escupirme en la cara. Ah, lo que yo daría porque me escupieran en la cara. Hay noches que las paso colgado, soñando que me escupen en la cara. Pues no es muy agradable, la verdad, y me han esforzado. ¿Esforzado? Para mí el paraíso sería verme esforzado, aunque solo fuera unas horas. ¿Qué quieres? Que me cambien a otra celda. ¡Ah! ¡Oh, otro escupitajo! ¡Vaya favoritismo! ¡Tú a callar! Perdón. En fin, yo tengo bastante suerte. A mí solamente me han escupido en la cara, pero a algunos amigos en América Latina les han hecho cosas mucho peores, ¿verdad? Vas a ver. Vamos con la cabecera, Lolo, por favor. Bueno, primero vamos a hablar del modus operandi. ¿Qué necesito yo para montar un caso de loafer? Varias cosas a la vez. Primero un aparato judicial reorganizado a mi manera, con tecnócratas vinculados a mí en espacios clave, luego elegir al culpable, luego buscar pruebas. Y aquí el orden es importante, ojo. Primero señalamos al culpable, empezamos por la condena, y después ya si aparecen las pruebas, y si no aparecen ya tenemos la condena. Necesitamos además una maquinaria mediática a nuestro servicio, que la prensa participe activamente en esto, porque si no, no llegaremos a ningún lado. Y ya con todo esto, solo nos queda elegir el momento perfecto para lanzarnos. Éxito asegurado. Si te pones a analizar los casos de loafer en Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, y bueno, el propio caso de Podemos, verás que siempre se sigue la misma fórmula. Es como si se tratara de química. Unes varios elementos a la vez y ocurre una reacción. ¿Y cuál es la reacción que se produce si unimos todos estos elementos indispensables para un caso de loafer? Se produce la aniquilación o el descrédito del adversario político. Asegurado. Después tienen que pasar años y tiene que haber alguien dispuesto a desmentir y desmentir para reparar algo el daño, porque, ojo, nunca va a poderse reparar del todo. Latinoamérica tiene de estos casos para escribir varios libros. De hecho, Arán se ha tirado, que estuvo con nosotros en uno de los programas anteriores, ha escrito un libro sobre esto. Pero yo me voy a detener en lo más sonado y lo más vergonzoso que hemos visto en décadas. Brasil, el encarcelamiento de Lula, el caso Lavallato, el juez Sergio Moro y la prensa conservadora a su servicio. El caso Lavallato fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff, a Lula da Silva y al Partido de Trabajadores. Acusaciones al disonantes de corrupción, testigos poco fiables, ausencia de pruebas contundentes, pero una enorme proyección mediática que embarra todo y crea un ambiente en el que uno ya siente que ya está todo demostrado, no hace falta más. El caso Lavallato acabó con la destitución de Dilma Rousseff y mantuvo injustamente a Lula da Silva durante 580 días preso. Y todo en nombre de la lucha contra la corrupción. Por supuesto, y aquí el luchador contra la corrupción, el elemento indispensable, ha sido el juez Sergio Moro. Me quiero detener un poco más en ese personaje porque fíjense cómo funciona todo, con un mecanismo de relojería. Sergio Moro es juez en 2017, condena a Lula a nueve años de prisión al considerarlo culpable de recibir sobornos de una constructora supuestamente a cambio de favores durante su gobierno. Lo manda a la cárcel, todo esto en plena campaña electoral, con Lula anunciando su candidatura a la presidencia. En la cárcel, Lula sigue liderando las encuestas y ahí el juez Sergio Moro lo inhabilita palipolíticamente. Sobraría mencionar, pero lo voy a hacer, que el juez Sergio Moro ha sido presentado por grandes medios, tanto brasileños como internacionales, como un gran luchador contra la corrupción, un referente, un juez irreprochable. La revista conservadora Bella lo ensalzó hasta el cansancio, aparecía en listas de las personas de Año de Time, de las 100 personas más influyentes del Año, del Mundo, de lo que sea, en inglés, en portugués, en español, en su ajili. Nada, Sergio Moro, el superhéroe, el rockstar, el superjuez estrella, impresionante. Sí, cuando gana Jair Bolsonaro, el principal beneficiado, ojo, por descontado, de la inhabilitación de Lula, como premio a su transparencia e independencia judicial, Moro es ascendido a ministro de Justicia. A ver si lo entendemos. Encarcela al principal favorito para ganar las elecciones y entonces le hacen ministro de Justicia el mismo que logró librarse de Lula como competidor. O sea, que yo tengo que pensar que si el PP y vos ganan las elecciones, Manolo García Castellón va a ser ministro de Justicia. Fascinante. Me quedo muy tranquilo. Lo entendiste bien. Poco después, la buena racha de Moro igual llega a su fin y finalmente empezamos a enterarnos de qué iba el caso Lavallato. El periodista Glenn Greenwell publica en su medio de Intercept mensajes filtrados de los chats de Moro con fiscales que investigaban esos casos, de los que trasciende que básicamente lo han montado todo ellos. Una cosa muy parecida a lo que salió hoy, pero por escrito en Telegram. En esos chats indica Moro quién podría ser posible testigo para impriminar a Lula, recomienda posibles caminos a seguir en esa investigación, los truquitos a los que se puede recurrir, etcétera, etcétera. Vaya, vaya, el luchador contra la corrupción y la politización de la justicia que termina corrompiendo y politizando la justicia. Fascinante. En 2020 renuncia a su cargo, pero no crean que fuera por esas revelaciones. No, las revelaciones, según él, fueron creadas por hackers y tampoco eran una gran cosa. Es decir, no fui yo, pero aunque hubiese sido yo, tampoco pasa nada. Oye, renunció por injerencia de Bolsonaro, supuestamente en la gestión de la justicia. Luego llevó a presentar su candidatura a la presidencia, pero la retiró porque no contaba con suficiente apoyo. Aunque Mano ya más o menos ha tocado este tema, me gustaría detenerme brevemente en el trato que se dio a todo el caso de Lula en la prensa. A mí ya en aquella época me pareció un escándalo. La prensa del mundo libre daba por hecho que Lula entraba en la cárcel por corrupción y así se decía abiertamente, sin presentar la más mínima duda sobre el que repentinamente era el eficaz y prestigioso cuerpo de justicia brasileña. Esos eran los titulares, las noticias. Después uno buscaba las circunstancias concretas del caso, las acusaciones, los datos reales y en artículos muy concretos, puramente factuales, cronologías, etcétera. Y cualquier persona con un mínimo ya no de pensamiento crítico, sino de pensamiento racional podía ver que por más que se había hecho un esfuerzo verdaderamente destacable en crear un caso contra él. El caso contra Lula no daba ni para una multa en cualquier circunstancia normal. Nada que se acerque siquiera a recibir una licitación millonaria a dedo por parte de tu hermana, por ser claro y específico. Bueno, el caso Lavallato es un caso de Loeffer digno de estudios académicos, pero no es ni de lejos el único en América Latina, así que sigamos. Nuestra siguiente parada es Ecuador, donde el expresidente Lenín Moreno, a quien ya pudimos oír, a Lenín o oímos un audio sobre Ecuador ya, iniciaron una persecución personal contra el expresidente Rafael Correa que había sido clave para la victoria de Moreno, por cierto. Igualito que en Brasil, una condena decidida con anterioridad por los periodistas y por propio Lenín Moreno y su entorno, testigos que declaran a cambio de reducción de sus penas, ausencia de pruebas y por supuesto medios de comunicación dando bombo a cualquier caso nuevo abierto contra Correa. Y mira que han sido unos cuantos. Tiene abiertos como 40 procesos judiciales. En Ecuador lo condenaron a 8 años de presión e inhabilitación política, pero como vive en Bélgica, poco pueden hacer. Claro, como no se podía hacer mucho más que garantizar que no pudiera pisar territorio de Ecuador y evidentemente esto no les bastaba, pues se centraron en atacar a sus aliados, ¿verdad? Sí, y en 2017 el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por el caso Odebrecht con un código penal anterior al vigente en ese momento y gracias al testimonio de otro acusado que fue absuelto de toda culpa a cambio de testificar precisamente. Todo eso con Lenín Moreno salpicado por varios casos de corrupción, dicho sea de paso, aunque casualmente casi ninguno de esos casos llegó a judicializarse por unas o por otras razones, normalmente por la negativa de las fiscalías a profundizar en ellos. Perdóname, Pablo, no quiero hacer una sesión de dos horas, pero bueno, si ya saben cómo me pongo. Lo que pasa es que el lawfare contra la izquierda es inabarcable. Podríamos estar aquí toda la tarde, ya lo sabes. Sí, intentaré no estar toda la tarde. Argentina es otro caso destacado de esta práctica. En 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del asesinato del juez Alberto Nisman sin pruebas fehacientes y como siempre basándose en informaciones difundidas por la prensa. Nisman investigaba el atentado a la Asociación Israelita de Argentina en 1994, el caso AMIA, y en el marco de esa investigación denunció a Cristina Kirchner de exculpar a los perpetradores de ese atentado en complicidad con el gobierno de Irán. Meses después salió un dictamen que rechazaba esas acusaciones contra Kirchner, pero ¿cuántos medios crees que le dieron la misma difusión que le dieron a todo lo demás? Déjame adivinar, página 12 y poco más, ¿no? Y poco más. En 2016 volvieron a reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner para aquel entonces. Dos de los jueces de la Corte Suprema habían sido designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri, y aquí otra vez el elemento indispensable para nuestra fórmula, ¿no? Y también todo coincidió con la revelación de que la familia Macri tenía 50 sociedades offshore, a la que la prensa argentina tocó de pasadita porque estaba muy ocupada con la cobertura del caso de Cristina Kirchner. Me temo que no nos va a bastar con toda la tarde y que vamos a necesitar un maratón de 24 horas. No, no, no. Solo quiero recordar un caso más, el de Bolivia, porque ahí sí me estuvo involucrada la Sacro Santa OEA, Organización de Estados Americanos, que armó todo un informe de 100 páginas sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales en las que se impuso Evo Morales. Una vez más, si te parabas a leerlo, apenas hablaba de casos puntuales y que en realidad no tendrían el peso suficiente como para variar el resultado de las elecciones. Pero este informe, absolutamente magnificado por los medios de información, sirvió para perfumar un golpe de Estado que organizó la derecha boliviana y cuyo desenlace todos conocemos. Ahí teníamos los mismos elementos, la OEA como juez compinchado, la maquinaria mediática que acusa de fraude antes de que las elecciones se celebran y cuando finalmente se celebran ya tenemos un cultivo ahí súper labrado y solo te falta una biblia de 100 kilos para entrar con ella en el Palacio de Gobierno y autoproclamarte presidenta. Muchísimas gracias, compañera. Gracias. Por cierto, he recibido críticas y ataques diciendo tienes que comprarle un micrófono a INA, no os preocupéis, el lunes ya estará aquí en Plató y la podremos escuchar en nuestros micrófonos. Así que no va a hacer falta comprar ese micrófono. Mete ese separador, Lolo, que no pasa nada. Señor Iglesias, ¿quién le protege según usted? Pruebas falsas contra una formación política. ¿Quién le protege según usted? ¿Quién cree que le protege? ¿Cuál es el poder oculto? Te voy a decir a la cara, Antonio, porque yo soy... No, no, poder oculto, si no es nada oculto, te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Vinda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor. Pero me parece terrible que se haya dado espacio, el espacio que se ha dado y del que carecen buena parte de los periodistas honrados de este país, periodistas de derechas, de izquierdas, con la ideología que quieran, pero que trabajan con arreglo a la deontología periodística. Y que a este personaje, que parece que forma parte de una estructura de cloacas destinada a publicar informaciones falsas sabiendo que es falsas, que se le protege y que haya tenido las ventanas mediáticas que tiene, creo que es algo que hace muchísimo daño a nuestra democracia, porque el periodismo, Antonio, está para controlar al poder. En fin, tremendo documento. Estamos ya en mesa de análisis, contamos con Victoria Rosel, con Juan Carlos Monedero y con Fernando Berlín, editor de La Cafetera, al que vemos. Quiero empezar contigo, Fernando. Te quiero preguntar por la dimensión mediática de todo esto, que por fin es algo que ha reconocido el país, que ha reconocido a Ángels Barceló, reconocer que buena parte de la basura que se generó contra Podemos funcionaba no tanto por la vía judicial, sino en tanto que era la gasolina para alimentar horas y horas de televisión, horas y horas de radio y determinar la imagen de determinados dirigentes y de una formación política. Quería conocer, como periodista, digamos que se atreve a hacer cosas que muy pocos periodistas hacen. ¿Cómo ves tú todo esto, Fernando? Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Pablo, si estaba escuchando con mucha atención, hay una buena parte de los argumentos que estabais defendiendo que los considero intachables, otros en los que no estoy tan de acuerdo por el retrato que se ha hecho tan mitificado de la propia profesión periodística que parece denostada por acontecimientos cuando la propia profesión periodística. Yo no creo mucho en esos relatos. Fíjate, desde las películas de Billy Wilder en el año 51 con el Gran Carnaval o en el año 74 con Primera Plana, donde descubrimos esa canallesca dentro de la profesión periodística que en realidad ha sido una parte, un motor siempre de la misma profesión. Por eso mitificarlo siempre como si hubiera estado supeditada, siempre sometida a principios y valores casi intocables, me parece que es una forma de distorsión de la realidad. La profesión periodística tiene muchos aspectos. Hay muchos profesionales que son extraordinarios, pero me gustaría creer que toda la clase política es 100% pura y solo piensa en el interés general. Me gustaría pensar que los jueces solamente piensan en hacer justicia. Me gustaría pensar que toda la profesión periodística solamente busca honestidad en la información, pero ya soy muy mayor como para creer todo esto. Entonces no es que me sorprendan mucho los vínculos entre los medios de comunicación y los poderes. Yo lo que sí que pienso es que lo que ha revelado el periódico El País en estas últimas horas o a lo que ha puesto voz en las últimas horas nos muestra el estado de deterioro, de desgaste de valores democráticos muy importante, no solo de la profesión periodística, pero con eso ya contábamos algunos. Ya sabíamos que adolece no precisamente tampoco de sostenerse sobre unos principios, unos valores. Piensa que también venimos de un país en el que los medios de comunicación no es que estuvieran apegados al poder, es que eran una herramienta más del poder del franquismo. Pero si te vas a otros países ocurre de forma muy similar. Así que no tengo tantas sorpresas, a pesar de que no coincido al 100% con el análisis que estabais haciendo, porque a algunos de esos profesionales que habéis mencionado, a algunos se les pueden atribuir informaciones que han puesto en evidencia la corrupción dentro del Partido Popular, incluso de la Casa Real, y que han sido enormemente valientes muchas veces enfrentándolo. Es verdad que han tenido una confrontación brutal contra Podemos y contra ti personalmente, pero algunos de esos profesionales han sido muy destacados en otras situaciones. Y esos vínculos de la prensa con los poderes más oscuros, con los comisarios más corruptos, con las cloacas policiales, de donde se extraían informaciones y noticias, en muchas ocasiones dieron como resultado informaciones que luego han sido especialmente relevantes. Y en ocasiones extraordinariamente injustas como toda la campaña de acoso y de asedio que has sufrido tú en primera persona y tu partido. Pero digamos que yo haría esa matización desde una posición que ya te digo que a estas alturas me cuesta mucho, en todo caso, ser especialmente conformista ni siquiera con mi profesión, pero tampoco con el resto de cuestiones. Ojalá todos los empresarios pensasen en la riqueza para su comunidad y ojalá todos los jueces en impartir justicia de forma limpia y vemos que no siempre es así. Vicky. Yo sobre los medios, ya nos explicó David Jiménez en su libro El Director que no eran fallos del sistema, estas publicaciones que eran el sistema. Pero a mí es que me preocupa mucho más la degradación, bueno, no solo del derecho a la información veraz, que es lo que consagra la Constitución y lo que protege. Y por lo tanto, todo este anticonstitucionalismo militante del bulo. Me preocupan muchísimo las instituciones y quería añadir dos cositas a dos personajes que habéis nombrado. Carlos Alberto Arias se le concedió la residencia por circunstancias excepcionales por colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo como feminista y luchadora contra las violencias machistas tengo que recordar que es un artículo que cuesta horrores, cuesta vidas aplicar cuando se trata de víctimas de que se atreven a denunciar a sus propias mafias. Este es el artículo. Por el que estaban pagando por el informe fake de las Islas Granadinas contra ti, a un señor que sabían que esto no era cierto, utilizaron un artículo que para mí es una auténtica puñalada, aquello en lo que yo creo como defensora de derechos humanos, que podéis pensar que es anecdótico, pero es que de verdad es muy profundo la de gente que se queda en esa cuneta esperando ese artículo y para qué lo han utilizado. Son los que dicen luego que la inmigración tiene algo que ver con la delincuencia, no esas masas que intentan venir a trabajar o huyendo de la despoblación, de las guerras, del cambio climático, no, no, ellos han dado papeles a delincuentes estos. Pero otro personaje es Cospedal. ¿Tú te acuerdas, Pablo, de cuando se constituyó en la primera legislatura en la que entramos en el Congreso la Comisión de Constitucional? Me elegís para la mesa, para la Secretaría de la Mesa de Constitucional, que para nosotros era la esencia de lo que íbamos a hacer allí, reforzar y mejorar la Constitución. Y Cospedal dijo en alto cuando me nombraron, esta está denunciada por Cohecho. Sin duda se había preparado, ya me dijo Lucía Méndez, está muy preocupada Cospedal contigo, una reunión en su casa. ¿Es aprobable? Claro, es que nada más empezar, ¿no? Claro, tú lo estás preparando, tú dices eso, tú eres la que está, la sucia que está ensuciando al resto, ¿no? Y entonces, claro, no solo estás ensuciando a la policía, que yo digo hablar de la UDEF, con quien he tramitado cosas importantes de corrupción, me parece una vergüenza que lo que estás haciendo con la policía, con el Consejo General de Poder Judicial, pero también con el Congreso, con todas las instituciones democráticas. Al final, esos poderes salvajes de los que habla Ferraioli, que no son solo prensa, que son esos que él dice que se cargan el Estado desde dentro, es esto, a Cospedal la dejaron escapar viva, precisamente García Castellón, ¿no? Pero es la paradoja, volviendo al inicio del poder de constituyente dentro de la Comisión Constitucional, echando porquería contra quienes queríamos más Constitución. Juan Carlos. Tengo una sensación rara hoy, Pablo, porque, claro, leer, ¿no?, en este audio de Villarejo con la Secretaría General del PP y Ministra de Defensa, ¿no?, estos hijos de puta, monedero fundamentalmente, les buscamos la ruina. Me tocó el primero de todos nosotros porque yo era el mayor. Le pregunté una vez a Zarzalejos y Zarzalejos me dijo que pensaban que como yo era el mayor, pues era el que primero tenían que acabar conmigo. Pero es verdad que, pese a ser profesores de ciencia política, al menos yo no evalué que fueran a ir tan lejos como han ido. Mira que sabíamos, ¿no?, lo que había pasado en otros lugares. Incluso en América Latina te matan. Aparte, en Colombia, por ejemplo, te matan. Ya no es que te hagan el offer, ¿no? Aquí no pueden matarte, pero bueno, intentaron matarnos civilmente. Claro, yo hubo un momento en donde dije, ¿qué está pasando, no?, comisarios de policía, jueces que no tenían ningún respeto al Estado de Derecho, medios de comunicación, asociaciones de la sociedad civil como manos limpias, que en algún momento eran como prácticamente la florinata, ¿no?, de la sociedad civil, aunque luego su líder terminara en la cárcel por sinvergüenza. Y luego los aparatos del Estado. Hay que recordar, porque también fue una de las maneras iniciales de atacarnos. Montoro, Cristóbal Montoro, utilizó a la agencia tributaria, me contaron que metieron a gente dentro de la agencia tributaria para intentar construir casos para acusarnos, en aquel momento a mí, de todo tipo de trapacerías, ¿no?, de malversación y demás, ¿no?, hasta el punto de que la agencia tributaria tuvo que publicar una nota diciendo a Cristóbal Montoro, última vez que utilice usted esta agencia para atacar adversarios políticos, ¿no? También fue muy doloroso, Pablo, porque es lo que buscaban, por ejemplo, cuando metieron en la cárcel a Lula, mucha gente de izquierdas diciendo algo habrá hecho, ¿no? A mí me dolió mucho gente que en aquel entonces estaba con nosotros, como todos estos ataques los utilizaban para en la discusión interna que teníamos intentar también golpearnos, ¿no?, y a mí en concreto. Por eso me dolió mucho cuando archivaron la condena por malversación y por fraude fiscal y todo aquello, ¿no?, que era parte de todos estos montajes, me dolió mucho que nadie de todos aquellos, que hoy ya no están en Podemos, pero que en aquel momento sí estaban, nadie me llamó para pedirme disculpas por todo aquello. Yo les decía, ¿no os dais cuenta que cuando acaben conmigo van a ir a por el siguiente, que esto forma parte de una estrategia? La conclusión final es que el PP es una organización criminal. Y cuidado, y lo que voy a decir es duro, el Partido Socialista se lo ha tolerado. El Partido Socialista, sabiendo que eran una organización criminal con tres condenas y que estaban haciendo trampas para acabar con nosotros, el Partido Socialista tenía que haberse puesto al lado de Podemos como una manera de estar al lado de la democracia. Y no lo hicieron. Cuando nos estaban intentando matar civilmente, habéis mencionado al grupo Prisa, a mí el diario El País me debe, cuando menos una, disculpa, porque en ese momento de ataque brutal publicaron en portada que yo, un profesor de universidad, había falsificado mi currículum, que llevó a que la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad Iberoamericana de Puebla publicaran sendos comunicados diciéndole al país, has mentido. Y ese domingo, la que era en ese momento la defensora del lector, Lola Galán, publicó su nota diciendo los errores del caso monedero. Ese domingo, Antonio Caño, que era el director del país, se mandó una nota al director, es decir, una nota a sí mismo, diciendo que no compartía la opinión de la defensora del lector. Es decir, la conclusión es que aquí había un acuerdo para que nosotros no entráramos en política. No nos podían matar, como en otros lugares, como en Colombia, pero intentaron matarnos civilmente. El PP lo orquestó y el Partido Socialista guardó silencio. Sara. Sí, el montaje que hicieron contra ti, Vicky, que se denominó caso Vicky, pero al final se demostró ser el caso Alba, se empieza a resolver precisamente gracias a unos audios de las cloacas entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el juez Alba, que dice de la democracia y de la judicatura de nuestro país que la persona que conspiró para acabar con tu carrera judicial y con tu actividad política tenga una orden de entrar en la cárcel y no haya entrado. Bueno, yo creo que entrará, si no se fuga, que bueno, espero que cumpla, pero Alba en realidad no hay que perder de vista nunca que la que iba a estar fuera de, por supuesto de la política de la carrera judicial, que es el pan de mis hijas y nunca he cometido ninguna irregularidad y quizá en la cárcel iba a ser yo, pero es que Alba iba a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o le iban a dar a Audiencia Nacional. Esto, que no se nos olvide nunca, que él lo que estaba era mirando hacia Soria, hacia el ministro de Industria y presidente del Partido Popular en Las Palmas y casi sucesor de Rajoy, que le pillaron luego las cuentas offshore y en fin, tampoco ha pagado nada por todo esto, ahora trabaja para Volkswagen después de habernos, no hemos hecho nada contra las emisiones, en fin, es que son el hacer política en interés particular, ¿no? Alba era este tipo de juez que es capaz, pues eso, de falsificar declaraciones y pruebas y además de coaccionar claramente con resoluciones que iba… después, claro, ya nos hemos dado cuenta de que a mi pareja la única condena que le han puesto por un delito de opinión fue ratificada por Alba, que dijeron, bueno, en fin, que es que realmente estas personas que no son la generalidad, por supuesto, de la carrera judicial, el daño que hacen merece una respuesta mucho más ejemplar y sobre todo una respuesta de oficio. Todos estamos hablando de informaciones que sabemos que se han demostrado que son falsas. Resulta que no tenemos derecho a la veracidad, a la acción civil o penal o porque ha prescrito por todos estos años de cloaca o porque en su día, como era información policial o judicial, tenía veracidad. Pero es que existe un derecho al olvido. ¿De verdad lo tenemos que ejercitar también con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestra salud? ¿Las personas afectadas no deberían, yo no digo ya ni siquiera borrarlo, poner encima esto sí una marca de agua diciendo demostrado falso? ¿No sería un ejercicio de democracia y de confianza también en ese poder, en ese cuarto poder que es la información tan pilar de la democracia que las falsedades, por lo menos se supiera? Porque todo el mundo sigue teniendo acceso a los informes de Pablo, al falso currículum falso de monedero o a las informaciones sobre mis supuestos negocios. Manu. Yo sinceramente creo que toda esta guerra sucia y todo este bombardeo mediático durante ocho años por todos los cañones del país es la principal causa con mucha diferencia que explica el desgaste electoral de Podemos, la principal causa. Y yo creo que no ver eso o quitarle hierro o plantear que eso es una excusa porque en realidad las principales causas de ese desgaste tienen que ver con errores propios de discurso y de comunicación y de no sé qué, que al fin y al cabo es plantear que si te han dado una paliza es porque algo habrás hecho para merecerlo. En mi opinión es hacer un análisis totalmente equivocado de lo que ha sucedido en este país y hacer un análisis que solo conduce a la frustración y a debates estériles sobre lo que falló y sobre lo que no falló. Es más, yo creo que cuando Ferreira, Salsina, Cristina Pardo, Jiménez Losantos ven a la izquierda a ponerse a tener sesudas discusiones intelectuales sobre cuál es el error y cuál es el acierto comunicativo y discursivo y a tirarse los trastos a la cabeza sobre quién se equivocó, se parte en el culo de risa. Porque es como mira a los pobrecitos que piensan que su problema es que dijeron no sé qué cosa maldicha o que el problema era una palabra que era mejor otra en su discurso. Que sigan discutiendo y pídele al becario que vaya preparando otra noticia basura de estas que el anterior ya está perdiendo fuella. Este es, en mi opinión, el principal elemento. Y un comentario sobre cómo toda esa violencia mediática afecta también a la militancia de Podemos, que es a la gente anónima que defiende ese proyecto político. Porque hemos hablado en muchas ocasiones, y hay que seguir hablando de eso porque nunca se hablará lo suficiente seguramente, de cómo esto daña a los dirigentes de Podemos y a la propia marca. Pero quizá se habla menos de todo lo que eso también genera por abajo. Ayer hablábamos de la violencia política contra el Ministerio de Igualdad. Y yo creo que la militancia de Podemos ha sido y sigue siendo también uno de los principales objetos de violencia política que hay en España y no solo por parte de la derecha. Yo a veces veo a gente de Podemos que lo único que recibe por tierra, mar y aire, por televisiones, por radios, por periódicos, es basura y basura y basura. Y cuyo único espacio prácticamente para expresarse son las redes sociales y es Twitter. Veo a esa gente que protestan en Twitter, por ejemplo, ante manipulaciones periodísticas, o que expresan su descontento cuando tienen la sensación de que hay, por ejemplo, periodistas progresistas que se dedican básicamente a golpear a Podemos todos los días. Y entonces critican a esos periodistas y a esas figuras que tienen poder, porque tienen tribunas en las televisiones y tienen voz pública. Veo que la respuesta muchas veces es que la respuesta que reciben es que les llaman trolls, hooligans, hordas fanatizadas y manejadas como títeres y todo ese tipo de insultos. Y a mí eso sinceramente me produce una repugnancia enorme. Es decir, ver a gente, a opinadores, sobre todo opinadores progresistas con poder de denunciación y con grandes sueldos, llamando hooligans y haciendo bullying en Twitter a militantes de Podemos, me parece un acto miserable. Me parece un crimen político y un acto de violencia contra personas sin ningún poder, que lo único que reciben, insisto, por todo el resto de día son difamaciones y ataques a sus ideas y a su proyecto político que defienden por puro altruismo y por puro compromiso. Y creo que más de uno eso se lo debería mirar, porque me parece que es una contribución que muchas veces se produce desde las filas de la propia izquierda a toda esta violencia política. Ina. Uy, no escuchamos a Ina. No me oye. Ahora sí. Adelante. Sí, un comentario, porque como era tan larga mi intervención sobre el tema lawfare, quería simplemente añadir que existe un riesgo de que este término acabe perdiendo importancia y sentido porque se da mucho uso y abuso de ese término. Para que eso no pase, debemos asumir que no todo es lawfare, no toda causa o proceso judicial o proceso por corrupción contra políticos o exfuncionarios, y sobre todo en América Latina, es lawfare. En América Latina, como dijo Juan Carlos, te matan, pero también ahora mismo se da otra paradoja, que los que ejercían lawfare en el momento en el que son procesados se declaran víctimas de lawfare. Caso emblemático es el de Janine Áñez, que dice ser víctima de lawfare, y los medios que avalaron y que aplaudieron el golpe de Estado se apropian también de este término como si la señora pasara por ahí, la metieran presa injustamente. Es decir, estamos en un momento en el que no solo está el tema de la politización de la justicia por un lado, sino que el término lawfare en sí se manosea más de la cuenta, y creo que hay que cuidarlo mucho y saber discernir cuándo se trata de un caso por corrupción y cuándo se trata de un caso lawfare. Y a mí, no sé si alguien quiere opinar al respecto, pero creo que al principio, cuando se lanzan todo este tipo de informaciones, es muy difícil entender cómo darlas porque están muy bien trabajadas, se te presentan bien. Sí, es verdad que recordando que a López Obrador intentaron sacarlo fuera de juego con el desafuero aquel famoso. Es decir, que el poder siempre utiliza todo lo que tiene a mano para intentar frenar cualquier alternativa. Utiliza el aparato del Estado y eso es una constante. Lo que pasa es que ahora quizá la diferencia está en que los medios de comunicación se han convertido en servidores de esta lógica. Y tiene dos aspectos, Pablo, que creo que tenemos que clarificarlos. Uno es, es verdad, que intentan neutralizar a la izquierda, o sea, que si podían meter en la cárcel a los líderes de Podemos o, cuando menos, matarlos civilmente, era un gran logro. Pero creo que también había una tarea de disciplinamiento. Todo lo que nos pasaba a nosotros le decían a los militantes, os va a pasar a vosotros. Y cuidado, nosotros nos quejamos de que nos han atacado con mucha dureza y han buscado, ya digo, matarnos civilmente y jodernos la vida, ¿no? Poniéndose delante de nuestras casas, sacando informaciones falsas, intentando debilitarnos moralmente delante de nuestros padres, nuestras madres, nuestras parejas. Es decir, buscando todo, ¿no? Una construcción que la gente diga no me merece la pena hacer política. Pero cuidado que también después, en los pequeños pueblos, la militancia de Podemos era rehén de todos estos ataques, ¿no? Entonces, nuestros casos, al fin y al cabo, se conocen y hablamos de ellos. Pero ¿cuánta gente en pequeños pueblos no les han jodido la vida con cosas similares y utilizando toda esta información para disciplinarles en esos pequeños espacios, ¿no? Al final es una estructura, ya digo, muy cerrada donde nosotros somos los casos conocidos, pero había una voluntad de exterminio, ¿no? Es decir, que es que esto, a mí me parece que es un crimen político. Y no han ido más lejos porque Europa, de alguna manera, está tutelando y también porque no tienen nada al 100% de los jueces ni al 100% de los comisarios, ¿no? Pero yo creo que había una voluntad, pues como aquello que dijo Franco en el 36, ¿no? Que le sobraba media España. Hay gente que no toleran que tengamos otra visión de España, que seamos españoles con otra visión de España y nos quieren exterminados. Y han utilizado todo lo que han podido. Y recuerdo que una vez me encontré a Soraya de Santa María y le dije, Soraya, os estáis pasando. Somos adversarios políticos y nos queréis aniquilar. Recuerdo que me dio un golpecito en el hombro y me dijo, ¿qué piel más fina tenéis? Pues mira la piel fina que teníamos, que estabais con comisarios, con jueces, con medios de comunicación intentando aniquilarnos. Lo de Vicky Roselmuy, es que, y no solamente eso, es que lo contaba David Jiménez, ¿no? Es que nos dedicaban portadas. Hay periodistas que se sabrán en algún momento el papel que han desempeñado, los Rey Tieta, los Olmo, una serie de periodistas que siempre están con informaciones en los momentos concretos sin ningún tipo de capacidad probatoria, pero que lo que buscaban era debilitar, asustar, golpear, ¿no? Entonces, claro, ese entramado en conjunto lo que buscaba era evitar que hubiera una alternativa política en este país. Y han hecho todo lo posible. Y eso es un crimen. Y en algún momento habrá que clarificar, ya digo, si los Cristóbal Montoro, si las Dolores de Cospedal, si las Oraya Sá de Santa María, si determinados jueces no han incurrido, incluso periodistas, no han incurrido en delito. O sea, ¿por qué un pescadero no puede vender pescado podrido e inda puede vender constantemente información podrida? O sea, ¿por qué eso no es un delito? O sea, ¿por qué tenemos que aguantar que esta señora se permita el lujazo de mentir en estos días, en esa falsa disculpa que ha hecho Ana Terradillo respecto de la mentira que han hecho sobre Irene Montero en Nueva York? Hacen una supuesta falsa disculpa sin pedir disculpas y al minuto le dan la entrada a INDA para que vuelva a mentir otra vez. Es decir, no puede ser. No puede ser porque en la democracia, y eso sí que lo sabemos como profesores, si no tiene medios de comunicación libres y plurales, no existe. Y la democracia en este país está quebrada por culpa de los medios de comunicación. Y aprovecho también para felicitaros a la base por el trabajo que hacéis, porque es que meterte con los jueces, meterte con los medios de comunicación y meterte con la policía te convierte... Es lo que deberían estar haciendo los periodistas. Bueno, pero te convierte en un señalado, te convierte en un señalado y pagas un precio. No te van a dar como Ainda 300.000 euros, ni te va a dar como Soria hizo al diario El Mundo, no sé si fue un millón de euros, ¿no? Coincidiendo con las cinco portadas contra Victoria Rosel. Es que esas cosas no pasan. Cuando yo le pregunté a David Jiménez, oye, aquella portada que me dedicaste donde me habían ingresado otro millón de euros, ¿podrías haber verificado la cuenta del banco? ¿Podrías haberme preguntado a mí? ¿Podrías haber preguntado algo? Y dijo, no. Es que la fuente era buena, la fuente era Villarejo, claro. Y el dinero que os pagaban por publicar ese tipo de portadas. Fernando. Es muy difícil porque habéis dicho muchas cosas y en efecto se conjugan muchos intereses intereses y intereses que utilizan a los medios también como herramienta para proyectar el rechazo contra vosotros. A ver, yo no me imagino en vuestra situación, honestamente. Creo que todos los que estáis en esa mesa habéis sufrido unas campañas de acoso, en diferentes medios, pero unas campañas de acoso salvajes, absolutamente brutales. Creo que la sociedad ha empezado a percibirlo, a darse cuenta. Luego ya sobre el grado de intencionalidad que había detrás o no de algunos de esos titulares, dado que es una cuestión más subjetiva, a mí es un debate en el que no me cuesta mucho entrar porque ya estamos atendiendo a las supuestas intencionalidades de algunos de los profesionales. Pero yo creo que lo que ha destapado por encima de eso y del papel de los medios de comunicación, que requeriría, como digo, un debate completamente aparte porque nos llevaría horas. A ver, ¿por qué la izquierda no tiene medios de comunicación que sustente sus discursos? ¿Por qué no hemos sido capaces de construir alternativas informativas? ¿Por qué todo el poder se ha aglutinado, todo el poder informativo en torno a las posiciones más ultraconservadores? Eso pasa en España, pero hay países donde no ocurre así. ¿Cómo no hemos sido capaces? A mí ese es un debate que me parece apasionante, pero creo que es que nos llevaría horas. Y sin embargo, creo que lo que ha destapado este caso de Villarejo y las informaciones que hemos conocido es que había un aparato parapolicial en España trabajando para destruir reputaciones personales, políticas, que eso en sí mismo, no solamente como decías antes, Pablo, que creo que es fundamental, las investigaciones prospectivas en España están prohibidas y aquí se ha estado haciendo con una alegría enormemente destructiva. Pero creo que si el vínculo con lo informativo, con lo mediático, hay un aspecto que a mí me parece el más grave en los últimos días que hemos conocido, que fue esa afirmación de Caño, el exdirector del periódico El País, cuando confirmaba que es que había una posición editorial para, digamos, combatir lo que suponía Podemos. Una posición editorial para ese combate, para evitar que entrasen en las instituciones. Y yo creo que eso es muy grave, porque creo que es el único reconocimiento público. El resto he escuchado muchas excusas sobre los errores cometidos, sobre la dificultad, sobre, bueno, que tener un comisario por corrupto que parezca no deja de ser una fuente por tóxica que sea. Pero la única persona que ha reconocido públicamente haber estado en una campaña orquestada era el director ni más ni menos que el periódico El País, un periódico que se presuponía dentro del ámbito progresista de la información. De manera que yo creo que eso nos revela también el estado de la cuestión en otros muchos frentes. Pero, como digo, son tan graves las cuestiones que están sobre la mesa. Un aparato para policial. Una persona que ostentaba la máxima responsabilidad del estado. Una ministra de defensa que estuviera conspirando, complotando y ofreciendo pagar. Comprendiendo que tenía que pagar por esa información para destruir la reputación de un partido político o de sus protagonistas. Yo creo que es de una gravedad que, en efecto, lo que revela es el estado de la democracia en España. Más allá del periplo personal que, entiendo, habéis pasado todos y cada uno de vosotros, que es dramático. Yo no me imagino en ese tipo de situación. No me gustaría verme. Desde luego ya habéis demostrado un extraordinario grado de valentía y de fortaleza aguantando semejantes envites. Ahí, si me permitís un comentario antes de devolverle la palabra a Vicky e irnos al machistómetro. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha modificado la estructura de poder político en España y eso ha tenido una virtud. Eso ha puesto encima de la mesa la verdad del poder. Yo creo que una de las claves fundamentales del sistema político del 78 es que gozaba de una cierta estabilidad. Dos grandes partidos alfa, el Partido Popular y el Partido Socialista, que compartían algunas líneas estratégicas clave y que además compartían esas líneas estratégicas con los partidos alfa del subsistema político vasco, el PNV y el subsistema político catalán, y donde el poder mediático también estaba extremadamente controlado. De hecho, cada vez que en este país se intentó que lo mediático sufriera algún cambio, todo el mundo recuerda las famosas guerras por el fútbol y cada vez que se planteó que hubiera un poquito más de pluralidad mediática. Yo creo que por una parte la emergencia de Podemos y por otra parte el crecimiento del independentismo en Cataluña, de alguna manera rasga las costuras de un sistema. Y a partir de ahí, para determinados sectores del poder, el contrato democrático, es decir, el aceptamos que esta democracia tiene unas reglas determinadas, salta por los aires en la medida en que se empieza a aceptar como legítimo destruir a Podemos y destruir a los independentistas, digamos, por medios no legales y por medios que atraviesan varias líneas rojas de lo que había supuesto la praxis del periodismo. El periodismo nunca ha sido inocente. O sea, todo el mundo recuerda las cosas que hacía el grupo Prisa contra Julio Anguita y las cosas que se han hecho en este país. El otro día, cuando hablábamos de la OTAN, lo que hizo el PSOE con Televisión Española. La censura acrae o todo un proceso de dominio mediático para cambiar cuál era la opinión de los españoles. El poder mediático en España siempre ha sido enormemente sucio y los dueños de los medios de comunicación y los grandes nombres del periodismo en España, aunque les hayan dado muchos premios, pues siempre han sido gentes llenas de claroscuros. Y eso, tú, Fernando, lo sabes perfectamente porque a algunos les has entrevistado y les has tratado. El propio Ferreras, a mí siempre me reconocía en privado que él era un hijo de Florentino y yo siempre le agradecí esa honestidad. O sea, no es un tipo que venga a venderme que es un periodista independiente. El primer día que le conocí que me llevó a un restaurante argentino a comer pizza, me dijo yo soy hijo de Florentino Pérez. Lo que pasa es que cuando eso ocurrió, yo creo que Ferreras y otros periodistas podían hacer las cosas sin ensuciarse tanto como se han tenido que ensuciar en los últimos años en la lógica de guerra contra Podemos y el independentismo. O sea, yo creo que en aquellos momentos Ferreras podía decir no, yo traigo a Inda por pluralidad. Entonces poner a mentirosos o a fascistas en la tertulia es una cosa de pluralidad y al fin y al cabo también vienes tú aquí. Lo que pasa es que eso ha cambiado en los últimos años y en los últimos años la degradación de los principales actores mediáticos no tiene precedentes. El Vicente Vallés de ahora es un activista de ultraderecha y esto yo creo que no es discutible. O sea, basta verle en el telediario para ver a un activista de ultraderecha. Hace unos cuantos años, claro que era facha, pero podía disimular un poco más y digamos tener como rol de presentador, igual que Lucía Méndez. Lucía Méndez hace algunos años podría resultar hasta simpática para algunos progresistas. Pero claro, viendo lo que es el diario El Mundo, esto ya no cuela. Hay determinadas cosas que ya no cuelan. Y yo creo que esto no es malo porque los procesos de transformación tienen implicaciones muy duras como estas, pero tienen una capacidad enorme de revelar la verdad de lo que hay detrás. De qué es lo que pasa cuando de repente Podemos puede entrar al gobierno. Porque ahí también hay un contrato mafioso que dice, mira nosotros somos los canales progresistas. Entonces si vosotros os portáis bien, si vosotros no tocáis las narices con entrar al gobierno, si no decís determinadas cosas, nosotros os vamos a tratar bien. Nosotros a una izquierda a ver de clarito vamos a decir que esa izquierda es genial y la vamos a promocionar y vamos a decir que ok, siempre que no se os ocurre pedirle al Partido Socialista entrar dentro del gobierno. Eso Prisa históricamente lo ha hecho siempre. O sea, basta recordar cómo trataban a López Garrido y a Cristina Almeida en relación a cómo trataban a Julio Anguita. O, bueno, pues lo bien, eso lo decía el otro día un periodista del diario Punto Es, qué buena prensa tenía Alberto Garzón cuando se presentaba a las elecciones por fuera de Podemos. Cuando ya hubo Unidas Podemos entonces ya no tuvo tan buena prensa. Eso ha sido una capacidad de los medios progresistas en España. Es decir, si te portas bien, te vamos a tratar bien. Y hay un tipo de izquierda a la que nosotros vamos a tratar bien. Pero claro, esto de Podemos, de decir lo que decís de la monarquía, de decir que derecho a decidir lo que estáis diciendo de que queréis entrar al gobierno y que queréis disputar los ministerios de Estado, que estáis atreviendo a decir que aquí hay un oligopolio mediático y que tendría que haber una ley de medios y qué vergüenza lo de la televisión pública es que habéis atravesado lo que no se puede atravesar. Entonces, si hablarais de medio ambiente, si hablarais de otro tipo de cosas que no hacen tanto daño, pues entonces diríamos que sois sofisticados y que sois inteligentes. Y esto ha sido lo que ha ocurrido en este país. Y eso es un poco la progresía mediática que nosotros señalamos aquí, que ahora dicen, no, es que señalan periodistas y no sé qué. Pero creo que cada vez es más evidente que esto es la puñetera verdad de lo que eran algunos que se presentaban a sí mismos como progresistas. Es como, progresista no, compañero. Tú lo que eres es el hijo de Florentino, que es lo que me dijiste a mí cuando te conocí. Entrar en el gobierno supuso el punto de inflexión y a mí me echaron de Ana Rosa, de cuatro y dijeron hasta aquí hemos llegado, aquí ya no hay más, aquí se acabó. Efectivamente, efectivamente. El coste electoral. Yo me gustaría decir algo, Pablo, porque yo ya soy muy mayor para, además, sabía muchas veces, tú lo sabes como yo, porque has asistido durante muchos años, te gusta mucho la provocación también como a mí, que has asistido muchos años a las tertulias. Yo siempre digo, yo voy a las tertulias, no elijo el tablero de juego, de hecho no suelo elegir ni siquiera el tipo de partida, ni siquiera el tipo de juego al que estoy jugando. Me ofrecen estar a veces en proporción 1 a 5 y siempre acepto. Y de la misma manera me parecía muy interesante y muy provocadora hoy la invitación, sabiendo que además tenéis colocado a Ferreras en el punto de mira, con quien sabes que yo tengo una extraordinaria relación personal y también de admiración profesional, porque se da la circunstancia de que le conozco profesionalmente desde hace más de 20 años. Pero bueno, sabía que era parte de este tablero, me gusta, me parece seductor y no le hago ascos. Dentro del catálogo de cosas que señalabas, hay algunas cosas en las que no pude estar de acuerdo por una razón, porque también vosotros fuisteis objeto de un extraordinario, en un principio, de un extraordinario impulso en los medios de comunicación. Tenía que ver con tu habilidad para estar en las tertulias. Yo quiero recordar, porque también es que luego la memoria, en fin, tenemos memoria los dos, pero yo me levanté de una tertulia después de un gran enfrentamiento con Eduardo Inda, decidí que no volvía a la tertulia y la persona que me sustituyó fuiste tú. Y yo había decidido que en esos términos, ¿no? A ti te pareció que en aquel momento era cómodo y era confortable y era rentable. Totalmente. Y yo creo que es verdad que los medios de comunicación en un primer momento fueron bastante seducidos. Una parte de los medios de comunicación, quizá porque veían que podían desgastar al PSOE, quizá porque es verdad que erais un grupo de profesores universitarios con un discurso bastante atractivo y porque las costuras de la transición estaban haciendo aguas. Y eso todos éramos conscientes después del 15M de que aquí se necesitaba una reforma de la democracia y una cierta aspiración hacia esa democracia real ya que pedían. Pero en aquel momento yo recuerdo ese Ferreras que ahora... A ver, vuelve, vuelve Berlín. Demasiadas menciones ya a Ferreras. Te he cortado. Gran apoyo para nosotros. Y solamente en público, sino en privado hacia Pablo Iglesias en aquel momento. No sé si me habéis perdido. Repite la última parte. Es que cuando aquí se dice Ferreras cinco veces, fallan las conexiones. No, no, porque tú lo has dicho cinco o seis veces y a ti se te escuchaba. Cuando lo digo yo igual no tanto. No, pero quería decir que las primeras intervenciones de Podemos en la sexta, te diría los primeros años, recibisteis un extraordinario apoyo informativo. Pero hay una cosa también que siempre se pasa por alto durante este debate. Pablo, vosotros colocasteis el listón muy alto. No solo legítimamente. Por fortuna, porque yo creo que eso era lo que higienizaba la democracia. Vosotros erais enormemente exigentes con el comportamiento político, ¿no? Con el comportamiento político, informativo, etcétera, etcétera. Claro, eso hacía que en cuanto se cometían errores, también estos estaban hiperinflacionados. Tú has sido objeto de una extraordinaria presión en las puertas de tu casa, pero ha habido miembros de Podemos que yo he tenido tertulias en las que he sido enormemente crítico, por ejemplo, con los scratches cuando se le hacían al Partido Popular, enormemente crítico en la casa de Esteban González Pons, por ejemplo. Y he recibido una aluvión de hostias en las redes sociales brutales diciendo, bueno, es que se lo merece, es que es justificado. De la misma forma que he sido extraordinariamente crítico cuando a ti te han acosado y asediado durante meses en las puertas de tu casa. Pero quiero decir, vosotros colocasteis el listón muy alto y después la equiparación os hizo que se encarnizasen especialmente las posturas contra vosotros. Quería añadir esto porque entiendo que hay una posición de autodefensa, lo que habéis vivido, yo no habría sido capaz de vivirlo, pero también es verdad que vosotros colocasteis el nivel de exigencia enormemente alto, enormemente elevado. Pero Fer, con todo el cariño, ¿cuál era ese listón? ¿Era comunicativo? Porque yo no me he dedicado, ellos son muy buenos comunicadores, Juan Carlos, Pablo, yo no me he dedicado nunca a la comunicación y ellos no solo eran buenos comunicadores, yo no les he hablado a un público en la vida, lo voy a hacer por primera vez. Eran gente inteligente, honesta, en una España que estaba gobernada por desahucios, leyes mordaza, una corrupción insoportable, un machismo, una necropolítica de fronteras. La gente estaba harta de verdad, quería otra representación y lo fueron de verdad. Parece que es que fueron un constructo mediático. Yo nunca lo fui. Y el desgaste electoral del que habla Manuel, en mi caso, tiene cifras. Yo me presento en las palmas de cabeza de lista independiente contra José Manuel Soria, corrupto en el Ministerio de Industria. Gano las elecciones al PSOE, las gano al PSOE. Y me quedo a muy pocos votos de Soria y eso que Soria, como después nos dijeron los medios, había puesto no solo el dinero sucio del PP, el dinero sucio de empresas participadas por empresas que él regulaba como Ministerio de Industria. Eso estaba en mi contra. Y casi gano las elecciones. Y eso es lo que les asustaba, no mi poder mediático. Y a mí nadie me había encumbrado en 2011, porque yo en 2011 estaba en mi juzgado, aunque bueno, sí fui portavoz de Jueces y Jueces para la Democracia, de lo que también estoy bien orgullosa. Juan Carlos ha hablado de disciplinar. Si se disciplina, completamente de acuerdo, pero si se disciplina la militancia de Podemos, se disciplina doblemente a las mujeres. Y esto es terrible porque no es solo a esta generación de mujeres. Hemos dicho antes, si nos querían matar civilmente, a mí casi me matan. Bueno, yo no lo he dicho esto tampoco demasiado, pero ya me estoy reconciliando un poco con mi propia historia. Mi entorno lo sabe, pero sobre todo para mí es disuasorio que otras mujeres fueran políticas y que mis hijas, lo que sufrieron mis propias hijas, me parece que era disuasorio para mí, por supuesto, para seguir, y fue por lo que casi no vuelvo, y para ellas, para dedicarse a la política como mujeres que son y lo que estamos cobrando ahora las mujeres, mi ministerio en particular, no tiene nada que ver. Pero lo que se sufre y te estás quitando de en medio por defender el patriarcado a la mitad de la población con artes sucias es que no merece la pena ser mujer y situarte en el extremo progresista y feminista en este marco feminista y progresista que es donde están los derechos fundamentales y la constitución. Y por último, hemos dicho si nos querían matar, yo digo que sí, nos querían matar civilmente, eso era una pena en nuestro viejo derecho, la muerte civil, pero a esa militancia que a veces tiene tantas dudas, que ha sufrido tanto y que se parte tanto la cara, que a veces es verdad que yo tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas que se organizan, pero a esa militancia que tengas siempre en cuenta que nos quisieron matar porque no nos podían comprar. Cuando te preguntes por qué a ti sí tu viaje, tus cosas, frente a unas corrupciones reales que nos cuestan miles de millones de euros al año, porque donde dedicas a la policía una cosa la estás quitando de otra. Porque donde dedicas a una empresa que multiplique por 10 los costes, lo estás quitando de otra cosa. Cuando te preguntes por qué tus viajes sí, por qué tu casa sí, y estas corrupciones reales, por lo menos estate orgulloso de que sabes que está con gente a la que no se ha podido comprar. Gracias Vicky, gracias a todos. Permitidme un comentario final, una de las cosas de las que estoy orgulloso de este programa es que nos gusta que hable también gente que no está de acuerdo con nosotros en todo. A nosotros hemos invitado a Antonio Maestre a venir a la base y no ha tenido a bien venir. Ha estado Pedro Ballín, que últimamente nos critica mucho, no habría problema en que estuviera Ferreras. El otro día entrevistamos al exsecretario general de la OTAN, a Javier Solana, para defender las posiciones de la Alianza Atlántica en un debate sobre la OTAN. Traemos a Juliana, que últimamente está muy derechón, pero que siempre es muy lúcido y que es un análisis que nos gusta tener aquí, pero aún así hay diferencias. Joder, Ferreras sacó en su programa imágenes de la casa en la que viven mis hijos. Yo no sacaría imágenes en la base del chalet en el que viven Ana y él, y lo podría hacer, pero yo no voy a hacer eso, ni voy a sacar a nadie aquí en este programa que publique unas fotografías de los hijos de Ferreras y Ana, y ellos sí lo hicieron. Entonces, yo creo que esto marca la diferencia independientemente de las relaciones de amistad que podamos tener cada uno. Y yo creo que en los últimos años algunos se han autodegradado, porque no todas las amistades son admisibles en el marco del periodismo. De todas formas, este programa siempre va a estar abierto a que intervenga todo aquel que respete las reglas del juego, que es básicamente hablar con educación, respetar el turno de palabra y no decir mentiras. Y que ya se nos está yendo de tiempo, llega el momento del machistómetro y con Carla Galeote mete cabecera a Lolo. Buena tarde, Galeote. ¿Qué nos traes? Buena tarde. Lo primero que quería hacer era felicitaros por el programa. Creo que es de los que más me han gustado. Felicitaros. A partir de aquí. Aquesta semana he estado a Madrid y, bueno, con que son las fiestas del orgullo, he podido hablar con mucha gente jove para ver cómo estaban bien el orgullo y si se entienden que las instituciones de Madrid estaban recolzando o, contrariamente, no las estaban recolzando. Primeramente, quería destacar que este orgullo creo que es exponencialmente distinto a los demás. En primer lugar, porque se acaba de cumplir el primer año del asesinato de Samuel, un asesinato que, bueno, pues conmovió a todo el país y que puso de relieve la sociedad tan LGTBIFóbica que tenemos. Y, en segundo lugar, porque estamos viendo cómo el Ayuntamiento de Madrid, del señor Almeida, están, bueno, pues haciendo un claro boicot al orgullo. Para ponernos en situación un poco, para la gente que no se acuerde, a principios de julio de 2021 sucedió el asesinato de Samuel, que desató una ola de protestas por la violencia contra las personas del colectivo. La víctima, de 24 años exageradamente joven, había salido de fiesta por la ciudad a Coluña en una de las primeras noches de reapertura de las discotecas tras las restricciones de la pandemia. Y se inició una trifulca al grito de maricón, maricón de mierda, en la que más tarde se inició una pelea y terminó con dicho asesinato. La policía, y creo que eso es destacable por la edad de los asesinos, la policía identificó en sus investigaciones a un grupo de 13 jóvenes de entre 16 y 26 años implicados en el linchamiento, pero consideró activos en la agresión sola parte de ellos. Fueron detenidos 7, 5 mayores de edad y 2 menores. Estos dos últimos, los menores, han sido condenados por un delito de asesinato a 3 años y medio de internamiento tras llegar a un acuerdo entre las partes. De los 5 detenidos mayores de edad, 3 están en prisión provisional. Ahora bien, el debate general surgió, y creo que aquí está lo importante, sobre si dicho asesinato al grito de maricón, maricón de mierda, era o no un asesinato con motivos de odio. Desgraciadamente, aún hay muchísimas personas que defienden que no lo fue y que siguen negando la violencia sistemática que sufre el colectivo LGTBQ+. Bueno, y pasado un año, estamos viendo como el Partido Popular y Almeida no exponen su compromiso firme para terminar con este tipo de agresiones, sino que por el contrario deciden que hay que boicotear la mani del orgullo. Exactamente, y ojo, aquel sentimiento de boicot me lo han podido expresar muchas de las personas jóvenes que están a Madrid y que casualmente han surgido a este tema de debate. Ayer se celebraba como el día inicial del orgullo en Madrid con el pregón de, por cierto, la artista Chanel. Y pues, ojo, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, ha decidido no acudir al evento, ha decidido no ir precisamente al inicio del pregón, del orgullo, y dice, ojo, eso sí, que lo reivindica y que no se esconde. Es decir, el alcalde de Madrid, el partido que pacta con los principales impulsores del odio, no acude al acto del orgullo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho, Carla? Bueno, pues Martínez Almeida ha expuesto literalmente que él reivindica el orgullo en Madrid y ha destacado que ha colaborado con la organización, así como el consistorio, que es el principal patrocinador. Y dice, voy a cumplir con mis obligaciones como alcalde para que unos días, bueno, con los que unos días, que son señas de identidad de la ciudad. Y, ojo, expone también que no sabe qué dirigentes del Partido Popular irán a la manifestación, pero que, bueno, deben ser unas manifestaciones inclusivas en las que no se insulte a nadie. Vaya, parece que el señor Almeida se piensa que el colectivo LGTBI es agresivo, no sé qué se piensa él, pero bueno, desde luego, lo que no se consentirá el colectivo en general es que vayan a mala manifestación personas que han pisoteado y pisotean sus derechos hasta quererlos eliminar o que incluso no se niegan, o bueno, sí, se niegan a colgar la bandera en motivo de conmemoración, reivindicación y honra hacia todas las personas del colectivo que han sufrido discriminaciones y que muchas de ellas vienen causadas por personas como el señor Almeida, que se cree que la equidistancia es la mejor arma para lograr la igualdad cuando, precisamente, la mejor arma es el activismo a pie de calle. Menos mal que la gente joven tenéis esto muy claro. Gracias, compañera. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final, vamos a acabar fuerte con un temazo de Ríos Propaganda que yo no sé si habían sonado todavía en la base. Más mierda, hasta la semana que viene.